Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos, mirar atrás más el pasado es entender lo nuevo. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy Y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde colgamos nuestros contenidos, nuestras entrevistas, nuestras columnas. Todo lo que hacemos aquí, bueno, lo encontrás ahí en nuestro... Especialmente en el YouTube donde están colgadas todos los videos. Pero bueno, también lo pueden seguir el hilo a través de las distintas redes sociales. Hoy, miércoles, historias de vida. Hoy vamos a estar charlando con Tatiana Tomé, que es comunicadora, bailadora y directora de teatro. Y nos está acompañando y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, por suerte. Y dije, bien, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, directora sí, es incipiente. Bueno, es como algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Algo nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, contanos, Tatiana, vos sos de Montevideo, naciste en Montevideo. Sí, sí, sí. Nací en Montevideo hace ya 38 años. Licenciada en Comunicación, ¿eh? Perfil radio, pero no fue mucho por ahí, ¿no? No, sí. En realidad, cuando empecé la facultad, era como lo que quería hacer, era radio. Parecía que era mi camino. Pero nada, después me fui perfilando para el lado de la comunicación organizacional. Igual tuve la suerte de todo este tiempo poder recibirme y empezar a trabajar y probar las distintas partes de la comunicación, que es súper vasta. Pero después me fui perfilando un poco más para la comunicación organizacional, que es lo que más me gusta. Bueno, ¿siempre te gustó la comunicación? ¿Desde chica? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, en realidad, bueno, cuando ya se acercaba el momento de ver que salía del liceo y qué iba a pasar, estaba como bastante segura que era por ahí, que lo mejor era la comunicación. Y bueno, como lo humano, toda esa parte. Aunque bueno, siempre estuvo como el baile y lo artístico en mi vida ya de chica. ¿Sí? Sí. ¿Y que comenzaste a bailar desde chica? ¿De chica bailás? En realidad sí. No flamenco no, y candomé tampoco, pero sí empecé con lo que era danza contemporánea y siempre con clases de gimnasia artística, de gimnasia olímpica. Siempre con toda esa parte y yendo al coro y todo lo artístico y musical me gustó siempre desde chica. ¿Siempre estuviste vinculada entonces? Sí, 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 de alguna manera u otra sí. Y a la hora de empezar a perfilar tu vocación, optaste por la comunicación. Sí, en realidad sí, y después, y hoy en día es como las dos áreas que tengo, porque bueno, digo, tengo la suerte de poder trabajar dentro de la comunicación y también dar clases de baile, de flamenco. Así que es como las dos áreas que están cubiertas y que más me gustan. Bueno, Tatiana va a presentar dentro de muy poquito el 16, 17 y 18 en La Bafa Reira un espectáculo que tiene que ver con flamenco y con candombe, que ahora vamos a estar hablando de ella. Pero, ¿cómo llegás al flamenco y al candombe? Aparte, son... Sí. Son dos danzas que en realidad llegaban a mi vida de grande, básicamente. Por eso digo, yo en realidad la parte de la danza, o el movimiento y la expresión siempre estuvo en mi vida, pero el flamenco fue ya de grande, que yo me acuerdo que estaba trabajando y no sé qué, algo me bajó. Y dije, yo quiero empezar a bailar flamenco. No sé qué, no tengo familia, nada. ¿Pero habías visto? Había visto algo, pero como... O sea, seguramente haya visto algo, que no lo recuerdo, pero en ese momento dije, yo quiero empezar a bailar flamenco. Y fue así. Y me anoté en una academia y empecé a bailar. Y con el candombe también fue de grande, porque en realidad, yo me acuerdo que hice un trabajo para la facultad, que tenía que ver con toda la historia del candombe en Uruguay. Y después me mudé para Palermo. Y allí me empecé a acercar como a lo que eran las comparsas. Empezás a respirar las comparsas también en Palermo, ¿no? Sí. Y bueno, me acerqué a lo que era en ese momento que se iniciaba el Ores de Encina y salí en llamadas con ellos. Y ahí empezó como todo el recorrido. Pero también tuve la suerte de poder participar dentro de Lumbé, también saliendo llamadas con ellos. Después en Manos Rojas, que era una comparsa que en realidad abrió llamadas, no me acuerdo en qué año exacto, si fue 2019. Bueno, no recuerdo exacto, pero también... Y bueno, como que me fui perfilando para ese lado y... Es como que me cautivó. Dos danzas que sí, y por eso es que surge la obra, porque son como dos danzas distintas, pero que a la vez tienen mucho de similar. Y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están en mi vida? Entonces, yo ya sabía los orígenes, pero fui más allá, como a investigar un poco más allá de dónde venían y a encontrar las similitudes y no similitudes. Y bueno, si bien las danzas, prácticamente la mayoría salen de lo que es África, porque es así. Estas dos danzas tienen mucha tierra también. Entonces, bueno, empecé como a ahondar más y ahí empezó como a surgir la ficción. O sea, las historias de las dos mujeres que se cuentan en la obra. Claro. Contame un poquito, ¿cómo se llama la obra? Se llama Yovanka y Leisa. Muy bien, ¿la escribiste vos? Sí. En verdad fue un cuento que escribí en pandemia. O sea, yo hablé con... Siempre cuento esto porque en realidad fue así. Yo hablé con una persona en ese momento antes de iniciarse la pandemia, justito antes que me dijo hay que bajar esas ideas que tenés. Tenés muchas. O sea, bajalas al papel. Y pandemia. Dije, es ahora, es ahora, es ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero contar? Bueno, tengo el flamenco, tengo que... Era como que yo sabía por dónde iba. Pero vos nunca pensabas en teatro. Pensabas en cuento o algo así. No sabía. No sabía. O sea, sí sabía que quería como mostrar dentro del flamenco, contar una historia que de hecho en algún momento probé otra cosa que no tiene nada que ver. Y dije, bueno... Y en realidad derivó todo porque fue el cuento, ese cuento, cuando lo tuve, se lo presenté a un historiador afro-uruguayo a ver qué le parecía. Me dijo que estaba buenísimo, que sí, que me daba para adelante. Y entonces ahí hablé con una amiga, que inicialmente iba a ser mi compañera, en la escena. Y me dijo, este cuento pide un guión. O sea, hay que hacer un trabajo de mesa y vamos a hacerlo. Porque ese cuento, en parte, lo escribí pensando también que la otra persona era ella. Y después las historias de la vida te llevan... No pudo seguir ella. Y bueno, nada. Y después fuimos trabajándolo. Después ella no pudo seguir. Después entró otra muchacha. Y después al final llegó Ángela, que la otra muchacha tampoco pudo seguir. Con la pandemia de por medio también había como todas las cuestiones de los ensayos, que sí, que no. Y ahí empecé, bueno, a elegir con qué músico trabajar. Y llegó Ángela. Bueno, pero desde que vos estás escribiendo, ¿a los músicos hubo una larga etapa? ¿Cómo se da eso? Bueno, en realidad fueron, claro, porque fue como capaz que dos, tres meses escribiéndolo. Y me faltó una parte. Eso fue 2020, marzo, empecé. A fin de año, hubo un llamado de las salas del Sodre para proyectos, para poder presentarlos en las salas. Y lo presenté. Y allí quedó. Entonces yo ya sabía que tenía la sala. Al otro año. Claro. Que iba a ser en agosto. Y después lo fuimos pospusiendo porque no llegábamos. Y lo hicimos en diciembre del año pasado. Ahora estamos haciendo el restreno de la obra. Qué desafío, ¿no? Porque desde un pedazo de papel pasar a una obra. Ay, sí. O sea, para mí era como, viste, como te pelota la cabeza. Porque no era algo que, no lo había pensado tan así. Este, y de hecho estuvo buenísimo porque ese cuento en realidad fue como mutando. Porque yo lo que les decía a las personas que lo fueron, porque se fue construyendo entre todos. También hubo una directora que tampoco pudo seguir, que también construimos un montón con ella. Entonces yo lo que les pedí era, bueno, conservemos la esencia de la historia, pero sí, pongámosle, o sea, bienvenido todo lo que, lo que, lo que se proponga. Y así se fue construyendo, se fue construyendo con... También rasgos históricos de las épocas. Porque son, si no me equivoco, son de dos épocas distintas. Son de dos épocas distintas. ¿Y por qué son de dos épocas distintas? Y porque en realidad es una mujer que viene de la cultura gitana y otra mujer que viene desde África y se encuentran en Montevideo, en un tiempo que tampoco se define. Son de dos épocas distintas y se encuentran en un tiempo que no se define. Porque en realidad ellas dos se encuentran y se reconocen por las historias de vida que tienen y por las historias de su pueblo. Por lo que han pasado a sus pueblos, que fueron pueblos marginados, vulnerados. Sí, sí, sí. Y esas dos mujeres podrían representar a cualquier mujer en cualquier tiempo. Entonces, por eso es que se dice, se encuentran, son de dos tiempos y se encuentran en un tiempo. Eso que les pasa a ellas es una mujer que está en situación de trata de personas y otra mujer que está siendo esclavizada. Eso puede pasar, pasa hoy y pasó hace siglos. Entonces, ¿por qué sesgar los tiempos? No. Es como que se trata como de ampliar y abarcar a todas esas mujeres. ¿Y el hilo conductor es la música o el baile? Y es un todo porque en realidad las letras de alguna de las canciones también fueron creadas. Ah, fueron creadas para el pedálogo. Sí. ¿Quién te ayudó con eso? Para crear las canciones. Y bueno, en realidad con la directora que estuvo en su momento sí, como que inventamos algunas letras y después las terminé de cerrar yo. Que eran como en función de querer como contar un poco más de la historia para poder enmarcar un poco más. Porque además es una obra de danza, es una obra de movimiento, tiene muy poco diálogo, tiene dos monólogos que los hicimos en realidad como para poder enmarcar un poco más hacia dónde queríamos dirigir la historia. y el flamenco y el candome de la danza son como herramientas para contar la historia. Claro. Sí. Y entonces ¿es más bailable? Sí, es una obra bailada y de movimiento. Tiene apenas unos parlamentos poquitos. Pero las mismas canciones van contando esas historias como yo. También. También. Sí. Sí. Todo se hizo como en función de poder como entender un poquito más. Y a la hora de escoger los músicos ¿cómo hiciste? Y bueno, yo desde en flamenco como hace tiempo que ya estoy en el ambiente ya conocía entonces bueno hablé con Gonzalo Franco que toca la guitarra y hace la voz hace la voz. Después a Mauro Clavijo también lo conocía que hace la percusión de Cajón. Y después de candome fui como averiguando y llegué a Alejandro Foco a Manuel Villagrán y a Diego Azambulla que son los tres tambores que tenemos. Y bueno y también el año pasado contamos con la participación de Leticia Erlich que nos ayudó un poco con la puesta en escena porque en realidad con Ángela como que nos ¿cómo no? nos codirigimos. Claro. Cuando la figura del director no estuvo fue bueno entre las dos bueno ¿cómo nos organizamos? ¿qué ponemos? ¿qué no ponemos? fue como un trabajo de las dos fuerte para poder cerrar todo. Ángela es la otra bailarina ¿no? Ángela Alves ahí está ella es actriz y es bailarina ¿y cómo das con ella? porque si habían dejado el proyecto ya dos bueno claro yo había pedido el teléfono ¿se conocían ya? no ella me la cobra porque yo había pedido el teléfono de ella y en realidad dije no capaz que Ángela no se suma no sabía bueno y después la volví a llamar y bueno y buenísimo porque en realidad mucha química entre las dos por suerte desde el principio si no es como es muy difícil poder construir si uno no se siente cómodo con la otra persona y si no van surgiendo porque además es cuerpo entonces cuando hay cuerpo tenés que tener como una empatía con el otro entonces nada súper contenta porque hemos trabajado bárbaro con ella y bueno y seguimos trabajando ya la habían presentado ¿no? la obra la presentamos en diciembre del año pasado y ahora la estamos restrenando sí 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 y es un espectáculo que se puede llevar por ejemplo al interior perfectamente sí sí que no necesita mucha infraestructura no porque en realidad nosotros trabajamos también con dos bastidores nomás en escena que los usamos para un poco para narrar la historia pero no es como súper minimalista por así decirlo sí ¿y la música la hacen en vivo? la música es en vivo ah es en vivo sí ah bueno sí 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 no los músicos están en escena siempre mirá sí y nosotros también o sea en realidad sostenemos todos el espectáculo o sea que somos siete dos bailarinas y los músicos todo un desafío ¿no? para hacer la primera obra que dirigís y que presentás sí 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 por eso digo es como que se fue como cuando vos tenés una idea pero esa idea va tomando forma va creciendo va creciendo y ya tenés los músicos y tenés esto y la escenografía y el vestuario y las luces o sea y se fue creando y nada súper contenta en realidad porque cuando uno cuando excede tus expectativas es como ¿qué devolución has tenido del público que la ha visto? no he tenido muy buenas devoluciones la verdad que por suerte sí ¿sí? sí ¿estás satisfecha con lo que trabajó? sí la verdad que sí sí ¿cómo es fusionar el candombe y el flamengo en escena? y bueno en realidad en realidad eso porque vos sabés que me cuesta verlo ¿no? a mí por lo menos me cuesta verlo en escena eso se da en la última parte cuando ellas las dos mujeres no las voy a espolear pero cuando se encuentran y se reconocen y ahí se da la fusión pasa que yo creo que por eso te dije que todo lo africano o sea es la base de todo entonces como que yo creo que es todo bastante fusionable claro aunque no se imagine es bastante fusionable todo y bueno y de acá más adelante pensás hacer alguna otra cosa más alguna obra más tengo en mente algo ¿sí? sí ¿te gustó esta idea del teatro? sí me gustó no sé si va a ir por el lado del teatro a mí me gusta como las fusiones de cosas entonces tengo una idea ahí que vamos a ver ahora estoy en esto ahora la energía está concentrada acá pero tengo una idea en la cabeza y bueno vamos a ver qué puede pasar con eso bueno vos también sos profesora de flamenco ¿no? sí sí doy clases también sí sí ¿cómo te encuentran la gente si quiere acercarse a vos o por ejemplo alguien que no está viendo del interior y quiere tener la obra ahí y bueno en realidad nosotros tenemos de la obra tenemos una página en el Instagram y una página en el Facebook que se llama Yovanka y Leisa esas son las vías de contacto bueno te puedo dejar después porque cosas se acercan a mí con mi teléfono o si no también a tus redes sociales también ¿no? bueno también sí yo tengo Instagram y tengo Facebook es Tatiana creo que es Tatiana .tome.16 el Instagram así que me pueden escribir allí y mi Facebook es Tatiana Tomé así que perfectamente bueno de la comunicación al teatro ¿qué te gusta más hacer? bueno son dos cosas distintas que me llenan de distintas maneras tenés cosas distintas ¿no? teatro baile y comunicación ¿no? sí en verdad o sea a lo que es el teatro yo hice dos años en realidad de un taller de teatro entonces por eso tuve que tener como más soporte de lo que es la parte de lo que es la igual el flamenco tiene mucha interpretación sí improvisación ¿no? sí sí y interpretación entonces es como que eso ayuda mucho a la hora de poder interpretar las cosas creo que eso me ha ayudado un montón este pero creo que donde me siento así plena plena es bailando o sea ese es mi lugar como cuando vos te abstraes de las cosas es ahí donde soy yo o donde me encuentro bueno pero también aparte de esta obra haces muchas varias presentaciones también de flamenco en distintos lugares ¿no? sí 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 integro dos colectivos uno se llama Castaña Tabló Flamenco y otro se llama Deida y Vuelta y bueno y participamos sí nos llaman en restaurant en boliches pero se consume flamenco ¿sabes qué? últimamente ha habido como un boom este incluso también de como de obras y de espectáculos este hay una movida súper linda sí sí cada vez más me parece ¿y qué tenés planeado para el futuro? así el tuyo inmediato ¿en qué sentido? claro o sea ¿por dónde vas a ir? más si por el teatro o por el baile y por eso te digo esta idea que tengo en la cabeza es de baile pero es fusionado con otra disciplina no la voy a quemar quédense con las ganas no la voy a quemar porque justamente ¿te gusta innovar? sí o sea hay veces que sin desmerecer pero me gusta como salir de lo habitual lo que siempre se ve capaz que porque hasta yo como que digo no quiero ver otra otra cosa y capaz que por eso mis inquietudes van como por romper con cosas claro ¿no te gusta encasillarte digamos? no y me dan ganas como de contar como otras cosas no lo que estoy acostumbrada a ver claro este no sé porque como para innovar capaz que porque me hace bien a mí pero eso como que esto también fue como esta fusión llegó a mí y me parecía que era algo como de alguna manera capaz que no pero novedoso ¿esta obra ya la tenías la tenías en tu meta antes de de plasmarla en el papel cuando empezaste a escribir? no ¿lo tenías? dijiste bueno ¿tengo que dejar esta idea plasmada? no no porque además fue como una cuestión como un poco catártica también de poder soltar como algunas o sea el personaje de Yovanka que soy yo tenía como muchas cosas mías de ese momento que tuve que ir limpiando también ¿no? o sea fue como que conté el cuento pero también solté un montón de cosas en ese papel claro por eso la obra se llamaba al principio se llamaba Yovanka de tu tierra mi tierra de tu lucha mi lucha y eso cambió hoy se llama Yovanka y Leisa porque fuimos construyendo como la a las dos mujeres ¿sí? no era porque una tenía que tener más importancia que la otra pero como yo la escribí yo y yo era ese personaje capaz que había depositado como mucho entonces hubo que nivelar esa cuestión entonces como que la fuiste reescribiendo y sí y cambió o sea por eso digo la esencia se conservó pero la obra cambió un montón porque además me asesoré o sea golpeé puertas hablé con muchos amigos como para cuidar temas también este sensibles este porque siempre siempre digo lo mismo yo soy mujer y soy blanca entonces mi mirada es de un lado si bien puedo denunciar ciertas cosas que hacen parte de una denuncia es desde desde mi visión entonces como en ese sentido bueno me ha gustado o me pareció muy importante como cuidarlo entonces hablé con muchos amigos y con mucha gente como para como para poder contarlo pero desde claro desde ciertos cuidados bueno Tatiana muchísimas gracias por estar con nosotros bueno la verdad que esperamos esa propuesta que tenés en mente que salga y cuando esté bueno que puedas presentarla y también si es una semilla es una semilla pero ya está la semilla ya la la estoy como mira ya empezó a brotar vamos a decir se podría hacer eso bueno y si bueno si tenés que vender la obra como lo harías a alguien que se la querés vender y bueno es es una obra que es bastante emotiva por así decirlo de alguna manera la parte gráfica de de la obra se nota eso si si la expresividad si si y que bueno y que nada que en realidad estas dos mujeres es lo que decía pueden representar a a cualquier mujer este y bueno es una historia linda porque para mí porque en realidad termina como contando como otra parte como que no se termina siempre con como con la con la misma historia sino que estas dos mujeres en realidad se liberan se encuentran o sea las cadenas las agarran una y otra vez pero después logran liberarse juntas entonces también es como de repente poder cerrar como contando otra historia claro viste y eso es como que te motiva vayan a ver la obra vayan a ver la obra y bueno y si hay gente en el interior que le interesa tener esta obra bueno contacten con Tatiana dejamos las redes ahí en pantalla para aquellos que nos están viendo por las redes sociales y bueno que puedan tener esta obra que sería muy interesante llevarla al interior ¿no? al este ahora que se viene el calorcito ¿no? si estaría bueno bueno Tatiana muchas gracias por haberme acompañado y bueno las puertas de radio libertadores también aparte todo lo deces bueno gracias a vos yo te propongo que pases la barrera aunque sea que es lo que esconde lo que primero tu atención se lleva lo que queda de un montón de ideas lo que te concierne lo que no se borra lo que está en el aire lo que nadie nombra lo que te deja pensando ideas que dan vuelta y vuelven y te preguntan cosas y te preguntan cosas ¡Gracias! ¡Gracias!